El día de hoy se viene desarrollando una importante movilización por parte del campesinado del corregimiento del pital y del corregimiento del pescador. La movilización pretende manifestar la voz del campesinado alrededor de la necesidad de un respeto y un reconocimiento por parte de los diferentes sectores existentes en el territorio. Realmente consideramos que se necesita un diálogo amplio y un respeto entre las partes, pero fundamentalmente también un respeto por parte de las autoridades pertinentes e encargadas de dar por los derechos las garantías del campesinado. Creemos que es necesario ese tipo de actividades, ese tipo de espacios para manifestar nuestros voces, para exigir nuestros derechos y para que las autoridades realmente actúen en torno a un diálogo común, a un diálogo competente, a un diálogo basado en el respeto. La marcha pacífica en la cual estamos hoy aquí es por el incumplimiento del gobierno nacional referente a los compromisos hechos en la mesa de derechos humanos en el departamento del Cauca. Uno es la no compra de tierras al sector campesino, dos que al sector campesino no le asignaron los subsidios de vivienda establecidos en el acuerdo, tres el gobierno nacional no está haciendo nada para proteger al sector campesino en sus territorios, nuestra exigencia es que nos respeten nuestros territorios, que el gobierno nacional cumpla con lo establecido en la mesa de derechos humanos, por lo tanto mientras que el gobierno no cumpla seguiremos exigiendo nuestros derechos, así sea con manifestaciones como la que estamos haciendo el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.